hola buen día igualmente dama como le puedo ayudar si voy a la calle laurel f5 familia garcía mi nombre es eira agüero yo su nombre erica vuelo no no erica no eira agüero eira ok correcto sería lidia suero no 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 se preocupe era era aguero aire y gracias adelante y la cuero ¡Gracias!